con público y esto nos lleva a pensar ¿y los viajes? ¿y la parte turística? Bueno, ayer la noticia fue que desde Migraciones a nivel nacional dijeron que el 6 de septiembre se va a flexibilizar y que empiece una prueba piloto abriendo la frontera terrestre con Chile y con Uruguay. Vamos a tomar contacto telefónico con Elena Pelletier, quien es la directora de Migraciones con asiento acá en la provincia de San Juan. Elena, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias, Elena, por esta comunicación. No, por favor, por favor. Elena, ¿esta flexibilización es netamente turística? ¿Es para empezar a probar cómo es el funcionamiento en las carreteras nacionales que tienen comunicación con otros países, en este caso Uruguay y Chile? Sí, esta medida que comienza a implementarse a partir del 6 de septiembre está en el marco de la creación de nuevos apoyadores seguros que se van a implementar y fundamentalmente está vinculado con una experiencia, como bien lo manifestaba, una experiencia piloto para el turismo internacional, pero solamente con los dos países como Chile y Uruguay. Sí, en este contexto es en el que se va a desarrollar y se va a llevar a cabo esta experiencia piloto. Pero para, en el caso de San Juan, serán las autoridades provinciales de las que deberán adoptar la opción de apertura o no, pero es tan particular nuestro paso porque fundamentalmente esto está apuntado a los pasos de carácter permanente como son Aguas Blancas o como es Cristo Salentor. Claro, pero es bueno que usted lo aclare. A partir del 6 de septiembre, por cercanía que tenemos nosotros, será Cristo Redentor, por Mendoza. Exacto. Pero eso le abre la puerta a empezar a negociar con Agua Negra para noviembre, como se suele hacer, abrir el paso. Sin duda alguna. ¿Ya ha tenido alguna inquietud del otro lado chileno? Usted que tiene tanto contacto con Chile. ¿Ha tenido algún diálogo para ver cómo está la cosa del otro lado también? ¿Cuáles son las posibilidades de empezar a gestionar? Sin duda alguna es que siempre ha estado la inquietud de la apertura de los pasos en general, pero puntualmente de Agua Negra. Lo que sí tiene que dar tardadas a las condiciones climáticas, que en este caso Agua Negra solamente puede ser a partir de noviembre. Entonces, bueno, si bien no ingresaría dentro de esta normativa que se ha dispuesto ahora y que exige hasta el 1 de octubre, sin duda alguna que yo creo que es una línea como para empezar a conversar con los gobiernos locales de Chile para la apertura de los pasos. ¿Sabe la cantidad de gente que está escuchando en este momento y que se llena de entusiasmo para volver a lo mejor a su zona de confort? Que era La Serena. Hay muchos sanjuaninos que invirtieron allí y que tienen la posibilidad de ir y que, bueno, hay mucha gente que se ilusiona con eso. Y también hay muchos que se ilusionan con traer chilenos acá. Sí, bueno, esa es otra de las medidas que se han adoptado para aquellos extranjeros, no residentes, que tengan familiares directos, que ingresen de manera transitoria y por razones de necesidad, esto es bastante amplio en ese sentido, y que cumpla con las medidas sanitarias que podrán ingresar. Pero siempre estamos manteniendo la excepcionalidad, porque estas son cuestiones de excepción, que estarían ingresando por los corredores aéreos. Ahí está Fernando, Juanseñor o Bucrú. Elena, ¿sabe de si hay conversaciones respecto de la situación sanitaria de ambos países para este tema? Digo, por ejemplo, por ahí usted dice que hay contacto con la parte chilena, pero bueno, los chilenos también pueden tener una postura de decir, bueno, pero a ver, ¿cómo están ustedes a nivel sanitario, a nivel vacunas, el nivel de vacunación, de contagios que tienen por día? ¿Esto es importante hablarlo? ¿Todavía no le han tocado al tema? Al menos yo desde mi función actual no le he tocado, sino de manera personal, digamos, y de amistad con algunos funcionarios de Chile. Eso será la autoridad provincial, quienes sin duda alguna deben haber tomado este contacto y demás, porque me pareciera que es uno de los casos más importantes a evaluar para que el gobernador haga la permisión de apertura. Y teniendo en cuenta justamente todos estos detalles de la vacunación, la situación epidemiológica, bueno, eso será una situación que lo deberá evaluar el gobierno de la provincia. Claro, que se deberá analizar de distintos frentes, dice usted, con funcionarios de salud y demás, sin duda. Claro, sin duda alguna que eso es una cuestión. Ahora, desde el nivel nacional, se están dando fuertes señales de apertura, con esos módulos, por favor, de seguros, sin duda alguna que la pretensión del gobierno nacional será un poco como abrir, si se quiere, al menos con la implementación de estas experiencias pilotos. Sí, recordemos que ya tuvimos una experiencia piloto durante el año pasado y que luego se tuvo que hacer salvo de nuestras competencias. Por eso, se trata de hacer una experiencia piloto y estamos en Martín Ollege, el primer de octubre. Elena, ¿hay muchos sanjuaninos que estén varados fuera de la República Argentina y que no pueden volver por limitaciones de ingreso que hay en los aeropuertos? Sí, no sabría cuantificar el número, pero sí conozco de muchos casos que están allí, algunos hemos logrado rápidamente intervenir para brindar solución. ¿Por qué han logrado intervenir para una solución? Hay un caso, son casos de, bueno, todos, el que quiere volver tiene la urgencia de volver, pero digo, en esto empiezan a aparecer casos muy particulares, ¿no? Algunos que se fue por un viaje por tema de enfermedad, otros que se fue por tema deportivo. ¿Por qué tuvieron que interceder en algunos por prioridades? En algunos casos que es, con esta nueva disposición que ha comenzado a rígir la persona del 6 de agosto, de este año, de semana pasada, a cabeza, en el artículo primero de la disposición administrativa, los pasajeros priorizados, que es un pequeño cupo dentro del cupo semanal o diario. Digamos, nosotros tenemos actualmente de 7.000 semanales, pasamos ahora desde el 5 de... hasta el 5 de septiembre a 11.900 por semana, ahora es decir, son 1.700 personas por día que pueden estar en República Argentina. Y a partir del 6 de septiembre hasta el 1 de octubre son 2.300 diarios, a ser un total de 16.100 por semana. Bueno, en ese marco hay 700 personas que esa figura ha aparecido ahora, de los que pueden ser pasajeros priorizados por el Estado Nacional, que pueden ser por razones de urgencia o por atender cuestiones que son esenciales e impostergables, o representaciones oficiales o diplomáticas. Y en este caso, ayer justamente, desde autoridades ministeriales del gobierno de la provincia tomaron contacto conmigo para pedir la intervención por una persona que está varada, sí, un ingeniero que está varado fuera del país para lograr el ingreso más rápidamente porque lo necesita por carácter urgente para la instalación de nueva aparatología y demás. En este marco se dan algunas intervenciones que se pueden hacer que son gestiones antes en la ANA. Elena, finalmente le vuelvo, la traigo otra vez al tema de agua negra. Entonces, lo que uno entiende es que se va a trabajar ya a partir de este momento como se venía trabajando o como se trabajaba antes, ¿no? De ir poniendo todo a punto desde el lado chileno, desde el lado argentino, mejorando el camino, viendo el tema señalizaciones y demás, todo pensando en que tendríamos, entre comillas, una temporada normal del paso en lo próximo, ¿no? Un juro diría que sí, que las autoridades provinciales se debieran dar la tarea a partir de ahora de coordinar con las autoridades chilenas, hay, digamos, locales, porque están las señales dadas como para pensar que se puede abrir el paso. Se lo pregunto porque hasta pienso si no ha sufrido algún deterioro el paso. Lo que pasa es que Elena ya no está en esa repartición. Claro, sí. Elena, lo que pasa es que Elena, usted está muy identificada porque siempre usted fue la responsable de abrirnos el paso. Era usted quien cortaba la cinta. Se fue usted, Elena, y ahí hay que hacer eso. Es así. Pero usted nos da la clave, usted tiene la llave. Ahora decir, sí, muchachos, empiecen a gestionar porque acá me dijeron que está todo bien. O sea, usted nos está diciendo, acá me dicen que está todo bien, salvo siempre atado al estatus sanitario, por supuesto. Totalmente, totalmente. Y lo que sí hay que tener muy presente y en eso se debe comenzar sin duda alguna a trabajar es en mantener y generar toda una normativa, un protocolo que seguramente sin duda lo tiene la provincia, pero hay un protocolo específico de aislamientos y demás, y testeos, igual que en esa hecha que deberán comenzar. Pero esto es a futuro, ¿sí? Y la petición está en las manos del gobernador de la provincia y, como les digo, por razones climáticas, siempre el paso de Agua Negra se ha abierto fines de noviembre. Se vendrá la bikini para los hombres y el triquini para las mujeres, digo, porque ahora vas a ir con barbijo al mar. Entonces parte del traje de baño ahora, ¿no? Llevas tres piezas. Claro. Dos pies el hombre y tres pies a la mujer obligado, porque es barbijo para todo el mundo. Elena, muchas gracias, ¿eh? Que tengas una vida genial. Por favor, malagradecida soy yo. Un abrazo enorme. Adiós, hasta luego.